La verdad, yo estaba en mi escuela, estaba escribiendo. Yo le iba a dar mi libreta a mi maestro, pero en eso que tiembla, en que se espanta y mi otro compañero salió corriendo. Y ya no me dejó correr mi maestro, les iba a dar una hoja, pero en eso que tiembla, y los fuimos en la pared, pero en eso pensó que se iba a caer la escuela, que se cae, y que se me cae la piedra. ¿Se te cae una piedra del techo? Sí. ¿Y te cae la cabeza, verdad? Sí. A cinco meses de los sismos de septiembre pasado, el presidente Enrique Peña Nieto afirmó que se ha avanzado en la reconstrucción de las viviendas. Recordábamos el otro día con la secretaria, o el titular de ese dato, con Rosario Robles, cuando hubo un sismo, no de esta magnitud, pero sí un sismo importante allá en Chile, les llevó seis años la labor de reconstrucción. Seis años. Hoy podemos afirmar que a cinco meses de distancia, de las 170 mil viviendas afectadas, 26 mil prácticamente se han reconstruido ya. Y nos falta todavía mucho por hacer, tramo por andar. A partir de lo que ya he descrito aquí, en lo que ha significado a este reto y esta realidad que hemos tenido que vivir. Durante un recorrido y supervisión de las obras de reconstrucción de viviendas en Puebla, el jefe del Ejecutivo reconoció que fue un gran reto acercar los apoyos y materiales a los lugares afectados. Fue un reto que implicó, repito, llevar brigadas de servidores públicos a estas nueve entidades afectadas, de todos los órdenes de gobierno, para hacer ese censo, para regresar nuevamente, entregar las tarjetas y a partir de ahí también acercar los apoyos o el aprovisionamiento de materiales para construcción, porque hay lugares que por lo disperso y apartado que se encontraban o que se encuentran, resultaba muy difícil llevar los materiales. Sobre todo en estados como Chiapas y Oaxaca, dada la dispersión especialmente de Chiapas, pues fueron más de 300 municipios, un poco más de 300 municipios que resultaron afectados en estas nueve entidades y eso obviamente nos impidió ir a la velocidad que quisiéramos. El presidente Peña Nieto señaló que 95% de las familias afectadas ya cuenta con la tarjeta electrónica donde reciben apoyos para la reconstrucción. De igual forma dijo que alrededor del 97% de los estudiantes retomaron clases, ya sea en sus planteles o en aulas provisionales. Con información de Araceli Rivera, Notimex.